Bienvenidos una vez más a esta sección de más juguetes. Hoy les tengo un nuevo juguete. Les tengo este set, mi primer café. Este juguete se llama mi primer set de café. Es operado con baterías, así que ahorita vamos a ver qué tipo de baterías tiene. La marca es Sweet Home y obviamente este producto no está hecho para niños menores de 3 años. Así que nosotros sin problema podemos jugar con él. Bueno, como ven la caja es muy grande, así que vamos a empezar a sacar todas estas piezas. Y dice que incluye 13 piezas, así que vamos a ver poco a poco cuáles son las que contiene. Vamos a abrirlo. Tiene como unas grapas, así que vamos a sacarlo por este lugarcito. Ahí va, miren. ¡Wow! ¡Está genial! A ver, vamos a sacar lo demás. ¡Oh, vean! Es que vean esto. Son como las cápsulas de café que uno le puede poner arriba. A ver, ¿dónde están ustedes? Lo voy a poner en este espacio para que ahorita lo vayamos acomodando. Trae una tacita. Otra tacita. Un platito. También trae un macarrón. Y un cupcake. Bueno, ahorita los acomodamos. Otro platito. Otro macarrón. Una cucharita. Otra cucharita. Otro cupcake. Y ahora tiene el instructivo. Que vamos a ver. Bueno, esta hoja también la trae, no sé qué sea. Una póliza de garantía. Aquí trae para lo de las pilas. Aquí está el instructivo. Y ahora sí, vamos a ver. Creo que ahí están más acomodados. Creo que ahí sí alcanzan a ver todo. Bueno, está la cafetera, obviamente. Bueno, aquí tengo. Vamos a quitar esto. Ok, pues vamos a ver lo de las pilas. Doble A dice aquí. Tres baterías. Y efectivamente, si le quitamos la tapita, aquí van las tres pilas. Ponemos la tapa. Listo. Y aquí trae el interruptor de apagado y encendido. Ok, ya leí las instrucciones. Y la verdad es que no dice absolutamente nada del funcionamiento. Pero veo la caja y dice que en la caja, pues más bien le tenemos que meter agua aquí. O sea, en este tiene un como vaso gigante. Y le metemos el agua aquí. Y que tendría que salir por acá. Aquí tiene también esta puertita que es donde nosotros podemos poner nuestras cápsulas que aquí trae el juguete. Esta es la cápsula. Y entonces la ponemos aquí. Y luego la apachurramos y saldrá por acá. Entonces, cuando tú la quieras volver a jugar, de este lado tenemos una cajita. La cual sacas y quitas tu cápsula ya usada. Ahora, vamos a poner esto nuevamente aquí. Vamos a poner el agua. A ver, dejen poner esto acá. A ver, ¿está encendida? Sí. Aquí dice que está encendida. Ahora, vamos a poner el agua. Esperemos que no hagamos un tiradero. A ver, lo voy a poner aquí. A ver, espera un momento. ¿Cuánta agua? No lo sé porque no trae ninguna marca. Así que bueno, ahí alcanzan a ver que ya tiene el agua. Muy bien. Le tapamos por aquí. Ya está encendida de abajo. Aquí te marca. Pensé que marcaba el agua, pero al parecer no. Ok. Y según nosotros, lo que vamos a hacer es poner nuestra cápsula. Ah, pero vamos a preparar nuestra tacita. Aquí está nuestra tacita. Aquí. Metemos la cápsula. Y. ¡Wow! ¿Escuchan? Bueno, aquí prende. ¿Será que calienta de verdad? No creo porque ya revisé la caja y no. Yo creo que no debe calentar para seguridad de los niños, supongo. Pero, miren, está padrísimo que se vea que está funcionando nuestra cafetera que está calentando para nuestro café. Entonces, aquí ya metimos la cápsula y ya le hice así y según ya debería de estar trabajando. Ahora, este botón, vamos a apretarlo a ver qué pasa. ¡Oh, wow! ¡Vean eso! ¡Sí está saliendo el agua! ¡Vean, vean! ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Qué genial! Bueno, me encantó que primero estuviera aquí marcando que está calentando, que se está haciendo el café y ahora sí ya ahí ya pasó el agüita que estaba acá. Obviamente, según ya debe estar caliente y te lo va sirviendo de este lado. Entonces, pues, obviamente, tú metiste tu cápsula, la puedes sacar por aquí y ya tu basura según acá estará. ¡Ay, qué genial! ¡Me encantó! Bueno, aunque sigue goteando, bueno, vamos a dejarlo ahí. Miren, vamos a poner esto por aquí atrasito y vean ustedes nada más. Vean, es un cupcake que mientras está nuestro café, ok, pues vamos a servir nuestros platitos, bueno, nuestros cupcakes y aquí. ¿Qué, qué, qué? Bueno, pues yo quiero un cupcake. ¿Y qué quieres tú? Tal vez un macarrón. Bueno, pues te ponemos dos para que comas muy bien. Bien, y aquí está la cucharita, trae otra cápsula, aquí está la cápsula, esta la ponemos por ahí, pero trae las cucharitas, trae, acá está la otra cucharita y obviamente, pues ya ponemos nuestro café en nuestra tacita y la otra tacita. Así que tú y yo podemos jugar juntos con este producto porque trae dos tacitas. Y acá está otro macarrón. Yo creo que está muy bonito, puede ser muy entretenido para pasarla con los pequeñines y por lo que se ve, pues obviamente no calienta el agua y eso, pues debe ser por seguridad, así que está perfecto. Al presionar esto es cuando, supongo yo, empieza a trabajar. ¿Ya vieron? Entonces ponemos así. ¡Está perfecto! Creo que este juguete logra el, pues el objetivo de divertir a los más pequeñines y de disfrutar un ratito porque hasta servimos un poco de café. Bueno, pues a mí me encantó este juguete, esta cafetera, mi primer set de café. Así que si a ti te gustó también, me encantaría que dejaras tu precioso like en este video. Me encantaría leerte, así que escribe aquí abajito en la caja de comentarios. Y si no te has suscrito, estaría padrísimo que lo hicieras para vernos en otros videos. Y obviamente, aquí disfrutando con el café. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!